Llegando al aeropuerto del Prat esta mañana, primera hora, ahí le ven acompañado de Kelly Calatayud y ven ahí detrás a un hombre con bufanda que vuelve a aparecer en este mismo escenario cuando Messi va a por el taxi, quiere hacerse una foto con él, ahí está Messi, no le hace demasiada gracia No sé cómo va, no hay zoom, tío, le dice a Messi y entonces se entera cómo va Un segundo que ya sé cómo va, Leite Y de repente, ojo, ojo lo que va a pasar ahora, hay cuidado, hay cuidado, dice el hombre Se le caen los pantalones, se le caen los pantalones, mírame ese que cara le pone Dice, déjame irme de aquí, déjame irme de aquí, se le caen los pantalones con la Blackberry en la mano Pues fíjate que cuando aprendí yo ya cómo iba el tema del móvil, se le caen los pantalones y se quedó, bueno, sin pantalones, esperemos que no, pero sin fotos